VioAzul es una empresa que trabaja en investigación y desarrollo de soluciones de potabilización y tratamiento de aguas, en este caso para reutilización, que es un asunto bastante importante sobre todo en países del arco mediterráneo que están sufriendo de periodos de escasez y de sequía muy importantes. Los productos que ofertamos desde VioAzul son consecuencia de proyectos de investigación y desarrollo a nivel internacional, en los que colaboramos con empresas y entidades de toda Europa y de todo el mundo. Los productos que ofertamos desde VioAzul son principalmente pequeñas estaciones depuradoras y potabilizadoras para aquellos lugares remotos que no tienen conexión a la red de saneamiento municipal. Podemos hablar de una aldea, en la montaña, un hotel, un parque natural que tiene ciertos requerimientos de calidad de fluente, por ejemplo. En el trabajo de la empresa, en nuestro día a día, nos enfrentamos no solo a lo que es la venta en sí de tecnología de todo ambiente y potabilización, sino también tenemos que ofrecer servicios a nuestros clientes de mantenimiento, de operación, de puesta en marcha, de diseño y luego, además, en las tareas de investigación y desarrollo, también ofertamos servicios de consultoría tecnológica para hacer realidad las ideas de otros a través de proyectos. Queremos que nuestros clientes sepan qué podemos hacer por ellos. Por eso, buscamos ideas para comunicar de forma integrada la oferta de productos y servicios de VioAzul.